Estamos live desde YouTube. Estamos. Hola. We're live. There you go. What's going on YouTube? Uno, dos, tres. What's going on ZFriends? Bienvenidos, ZFriends. Bienvenidos a nuestro canal. Si eres nuevo aquí en nuestro canal, no te olvides de suscribirte y apretar la campanita para que te avisen cada vez que hacemos un live o subimos un nuevo video. Vileño Rodríguez. Hi, how are you doing? ¿Quién más está aquí con nosotros? Hay una mosca. Voy a cogerla yo un momentico. Esto solo pasa cuando hacemos live. Moscas y todo por acá. Soy nueva en esto. Bienvenidos a todos los nuevos. Gracias por venir desde TikTok o Instagram. Les agradezco mucho a que nos acompañen hoy. Hoy tenemos un reto espectacular con Mike. Hoy vamos a probar unos snacks picantes y vamos a ver el que pierde. Tenemos que hacer como un reto. El que pierde algo que... No importa, yo pierdo, yo me lo como todo. Entonces eso va mal. Yo me lo voy a comer todo. Pero sin tomar agua. Mira, mira qué bien se ve esta camisa. Mira, mira, mira. The Ziffer family. Mira qué bien se ve esta camisa. Ya me quedo mejor. Porque ya estoy más flaco. Antes estaba una pelota. Claro que no. Bueno, muchísimas gracias a toda la gente que nos está mirando desde TikTok. Les invito a que pasen a nuestro canal de YouTube. Melisa tiene una, todos ya, hace una semana. Que pasen a nuestro canal de YouTube. Porque hace mucho TikTok. No me deje ni trabajar. Tengo la personalidad. Ok, les invito a que pasen a... Tienes que ponerlo en otro lado. Sí. Ya, muchas veces ya mueve ya eso. Aquí. Ya listo, Rubén. ¿Cómo estás? Bien, Ricardo. Quiero ganar. Bueno, al final del live vamos a dar el premio. Así es. El reto que tenemos hoy es... Soy de Venezuela. ¿Le contamos? Sí, cuéntale, cuéntale tú. Ok. El reto que tenemos hoy es vamos a probar los snacks o los... ¿Cómo se dice? ¿Snacks? No, ¿cómo se dice snacks en español? Cuéntenme. Tú hablas español. ¿Cómo tú no vas a ver eso? ¿Vos también hablas español? No, yo hablo Spanglish. Estoy nerviosa, dice. Yo como chips. Empezó a toser y no ha probado el picante. What's going on, sea, friends? ¿Podemos tomar agua ahora? Porque cuando empezamos... Sí, tómate tú el agua porque ya estás tosiendo una boca. El reto... Nachos, Doritos. Uh, vamos a ver. El reto va a ser de que el primero que toma agua pierde. Uh. Y esa persona que toma el agua tiene que cumplir un... ¿Cómo que se dice? Dude, you're making everything up now. Una consecuencia. Tiene que... Una verdad o... Like, truth of there. Ajá. Ok. Ok. Yeah. Hey, TikTok. Tienen que saltar aquí. Tienen que saltar a YouTube. Tienen que venir a nuestro canal de YouTube. All right, all right. Aquí es donde vamos a hacer el sorteo al final. Entra a TikTok and bring you a YouTuber. Thank you. Yes. Jumped to YouTube. A los Doritos y Taki. Ok, vamos a empezar con uno. Uno que... Vamos a mostrarle todo lo que tenemos. Uno por uno. Vamos a ver qué tenemos aquí. Vamos a empezar con algo, 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 algo easy. Miren, también trajimos los limones. Somos latinos. Limones a todos. Miren, vos tenés tu propio plato. Yo tomo mi propio plato. Vos tenés tu propio limón. Y tenemos salsa valentina. Algo, algo que, algo que todos ustedes saben. Originales. Takis. Takis, takis. Takis, takis. Baby, es una cocina lo que tú me trajiste para acá. Vamos a empezar, vamos a empezar con los takis, ¿ok? Esto es fácil. Esto es algo que todos ustedes saben. Hola, ¿quién está ahí? Giselle Vidal, Elianel, Ana Isabel. Uno, uno. ¿Uno? No, no, no. Vamos a ver, vamos a ver. Un par, un par. ¿Ustedes saben cómo esto va a doler mañana cuando vayamos al baño? Yo, yo estoy en dieta. Esto es, esto es, esto es riquísimo para mí. Ok, sin salsa primero, ¿verdad? El que toma primero agua pierde. No. Wow. Takis normal. Coño. Ahora con salsa pegante. Yo no uso eso. ¿Usted quiere saber de mí? Esto es lo que yo uso. Tabasco. En todo. Yo uso valentina. Ya. Oh. Mmm. Stop making that noise, baby. Wow. El que se burlaba de mi tos. El que se burlaba de mi tos. Ah. Ah. ¿De dónde es tu esposo? Yo soy cubano. Oh, wow. Qué rico se me hizo agua en la boca, dice Alberto. Wow. Me desperté con eso. Gracias a toda la gente que nos está mirando desde TikTok, pero les invitamos a que pasen a nuestro canal de YouTube. Estamos live ahora mismo. Saludos. En el final de nuestro live vamos a hacer un sorteo y si quieren ser parte del sorteo. Tienen que estar en el live. Tienen que estar en el live y estar suscritos a nuestro canal. Silvia. Hello from California. Hello. Hello. Soy Tomás Prieto de Paraguay. Hey, Paraguay. Mike va a llorar. Yo no lloro. ¿Quién piensa que Tim Melisa va a ganar? Quiero ver los corazones verdes. Corazones verdes. Blue hearts. Azule. Azule. Ese es Mike. Boom. Mike va a ganar. Tim Meli. Tim Meli va a ganar. Buenas. Buenas. Vamos. ¿Cómo que vamos, Melisa? ¿Qué es eso? Tengan cuidado. Tengan cuidado. Que dicen me divierte mucho su video. Gracias. Así. Azule. Azule. Qué rico. No, no, no. Corazones verdes. OK. Ana Isabel. Ah. Ana. 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 La gente de Brasil también puede participar del sorteo. Vamos con otro. Vamos con otro. ¿Qué otro? Vamos a probar este. ¿Qué es? OK. No sé. Nunca probé eso. Este no sé cómo es. Hot. Nuts. Hot Nuts. OK. Hot Nuts. Hot Nuts. De Takis. Takis, takis. Oye, pero los Takis, los Takis, en serio, ¿no? Trae algo. ¿Quién piensa que van? OK. Corazones verdes. Yo veo. Yo no agua. Por favor. Soy cubana, pero sorry. Arriba las mujeres. Bravo. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? OK. OK. No le pongas limón porque el limón le pone más suave. Hot Nuts. Hot Nuts de Takis. Vamos a ver. Vamos a probar sin salsa primero. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Es peanut. ¿Por qué come así? Es peanut. Esto no. Él nunca come. Y ahora está comiendo todo. Está todo excitado, parece. Omar, ¿qué es eso, Team Meli? Hey, man. You better. You better check yourself. Esto no pica. Esto no pica, no. Vamos a ponerle salsa. ¿Qué creen que pica más, la valentina o el tabasco? No, mira cómo yo le puse de salsa. Y Mike. Eso es trampa. ¿Por qué? No es agua. El limón te quita. No, limón no, así no. No más limón. Esto no es picante. Esto es feo. Empezó tosiendo y ahora con esto. Guau. No. Esto no pica. Este, si quieren algo picante, no compren esto. Esto es basura. No pica. Ni con salsa. No, no me gusta. Saludos de Argentina ese. Este sí. ¿Qué es eso? Este sí. Flaming Hot Cheetos. Chesters. No tenemos Cheetos, me olvidé de comprar Cheetos. Chesters. ¿Quién está ahí conmigo? Ana Isabel Blue Heart. Ana Isabel. Ánimo. Gina. Gina, Gina. Está rico. Vamos a ver, vamos a ver. No más limón, baby. ¿Por qué? Oye, pero tú comes como tú comes y yo como comió. Porque el limón le quita lo picante. Oye, pero ¿qué? Es que él no sabe perder. Yo siempre voy a ganar porque yo soy... Vamos a ver este. Yo ya sé que no me va a picar. Este me gusta. Este me pica. Sabes que la gente está diciendo que el tabasco pica más. Así que lo que yo voy a hacer es ponerle Valentina y... Vite. Préstame tu tabasco. La gente sabe que tabasco... ¿Quién no sabe perder? Préstame tu tabasco. ¿Quién no sabe perder? ¿Quién no sabe perder? Le voy a poner a mí. Yo le voy a poner. ¿Quién dice algo afuera el limón? ¿Ves? Afuera el limón. Limón no. Usen tabasco. ¿Viste? Le puse Valentina y tabasco. Los dos. Mike solo está abajo porque le tiene miedo. ¿Viste cómo no sabe perder? No, pero esto es una competencia. Yo no voy a perder. A ver. Mira, antes de seguir, tenemos otras cosas que vamos a comer con ustedes. No pica. Antes de seguir, por favor, dele thumbs up al video, por favor. Así sabemos quién está aquí con nosotros. Y un abrazo y un beso a toda la gente que todos los miércoles a las nueves se pone en el video con nosotros en el live. O sea, dele, dele un thumbs up a nosotros. No me pica. ¿No te pica? No. ¿A mí tampoco? No me salen los corazones verdes. Claro que sí. Tanto. Realmente me pica un poquito ahora. Ya. Este vasco es este vasco. Te lo estoy diciendo. Se me va a salir un moco. En el live. Ok, vamos a ver este. Estos son chicharrones. Oye, los cubanos. Un chicharrón. Un chicharrón los cubanos. Con chili pepper y limón. Un chicharrón. ¿Qué te pasa? ¿Te pica? Ah. Pero no voy a tomar agua. Yo sé. Porque la gente sabe que el tabasco es lo que pica. Porque vas a hacer trampa con tu limón. ¿Qué limón? Uh. Yo me lo como todo y Mike se lo deja ahí. Yo como todo. Ok. Oh. Primero. La gente de TikTok. ¿Qué tú estás haciendo ahí? Salten al video en YouTube. Come on. Primero sin salsa. Ok. Un chicharrón. Coman con ají rojo. Uh. Me gusta. El chicharrón no está tan picante. Todavía el que más picando todavía es el taqui. Uh-huh. No. Yo porque le puse la valentina en el tabaco. ¿Qué le dijo? Ya deliste el like. Gracias. Gracias. Que Mike le ponga la salsa que Meli le pone. ¿Vos no le pones? No. ¿Por qué tú me sigues echando eso? ¿Para que sea más picante? No le eches eso. Eso no te da picante, chica. Ese también. El tabaco. El tabaco es lo que tiene que echarle. Yo también le echo. Yo le echo de los dos. Ahora echarle los dos como yo. A mí no me gusta la valentina. Ay, no. Pero no. A mí tampoco me gusta tabaco. Pero estamos en competencia. Arriba, Cuba. Arriba. Arriba. Chicos, ustedes ya saben quién ganó y todavía ni terminamos de jugar. Yo no voy a tomar agua. Le estoy diciendo. Yo no voy a tomar agua. Yo gano esto. ¿Ustedes saben por qué, Mike? Porque él es el perdedor. ¿Por qué? Pues ya la nariz le está. A mí ni siquiera. ¿Tú estás tosiendo? No. Eso fue antes. Eso fue antes. Arriba, Paraguay. ¿Quién está ahí de Paraguay? Tomás. Ok. 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 Verónica García. Dale, Cuba. Dale, Chico. Dale, Chico. Ey, ey. Tienen que hacerlo con Taki Blue. Eso viene. Ya viene. Es el último. Ahí estamos. Mira. Estamos comiendo muy rápido, baby. No, después yo hacer un plato con todo. Mike no está comiendo. Mira, pero mira mi plato. No tiene nada, mira. Ay, me lo comí todo. I said it, Mike. I said it. What's up, Jorge? Oh, he's fun. Arriba, Paraguay. Es un señor Fernando de la Mora, Zona Norte. Ey, Zona Norte. Déjame preguntarte algo. No voy a tomar agua, pero voy a tomar Coca-Cola. No. We don't have Coca-Cola. Leche? We do. But you don't even like leche. Leche chocolate? ¿Y yo like leche chocolate? Hoy comí. Hoy tomé leche chocolate. Mentira. ¿Con cereal? Ah. Estoy con una persona nueva. O sea, hola, gracias por los regalitos. Ok. Vayan a seguirnos en YouTube. Mike ya trae el mico. Lo ya perdió. Tengo, tengo, tengo un. ¿Cómo se dice booger? Moco. Tengo un moco ahí puesto. Moco, perdona. Hola desde Houston. Hola Cristina. ¿Qué te llamas miedo? El que vos tenés en la mano. Ok, vamos a ver. Este se llama Ranchitas. Ranchitas. Yeah. Nunca la probé. Nunca probé Ranchitas. Con queso y picante. Uh, mira huele eso. Uh, 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 uh. No. Esto es, uh. Ese sí. Ese sí que está. Esto se ve como los doritos. I hate doritos. I can never. Vamos. Sin salta primero. Oh baby, voy a tomar agua. No. Oh baby, voy a tomar agua. No. Where? Why? No? No. ¿Quién comió los Ranchitas antes? Oh wow. Tengo, tengo chicken skin, mira. ¿Cómo se llama chicken skin? Oh my God. Piel de gallina. Yeah, se me están levantando los pelos. La verdad que me soltó un moquito ese. Me soltó. Está picante. Wow. Wow, yo nunca comí esto. Cuba, no te rajes. No me voy a rajar, coño. Los cubanos, stand up, baby, let's go. No me voy a rajar. No me voy a rajar. Ahora con salsa. No, pero no le eche eso. Échale esto. La gente sabe que tú tienes que tomar con esto. Mira, yo le pongo de los dos. Yo le pongo de los dos. Ese le quita el picante. No. ¿Quién cree que la Valentina le quita el picante a lo picante? Mentira, no le quita. Siempre como Ranchitas, sí, coño. Con Tabasco, Meli. Yo le puse Tabasco y Valentina. Salud. No, Mike, no pierda tan fácil. No voy a perder. Te lo estoy diciendo. Que se me salga el moco, pero no voy a perder. Hey, TikTok. Ayúdenos. Tienen que saltar en YouTube. Y cuando salten, por favor, denme un thumbs up. ¿Y cómo lo encuentran? Así. The Cifre family. Dale. La familia Cifre. The Cifre family. No, Mike, no tomes agua. Aguántate. Me voy a aguantar. No me voy a tomar. Hola, amiga. ¿Puedes mandar un saludo para mi esposa de Winter, California? Saludos a tu esposa. Él se llama Guilberto. Guilberto González. No, no me picó ni con la Valentina. Ni con la Valentina ni con el Tabasco. Está picantico. ¿Cómo que arriba, Meli? No, 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 no. Paulina, gracias. Lo siento, pero creo que vas a perder. No, no voy a perder. Te lo estoy diciendo que no voy a perder. Es la primera vez que me cambio de equipo. No me falles, Mike. Estoy. ¿Quién se cambió? Por vos. Ella estaba de mi lado. Y ahora es de tu lado. ¿Quién? Ana Isabel. Ana Isabel, te quiero. Un abrazo para Ana. Coño, está con Team Mike. Estoy embarazada. Ya hicieron que se me antojaran. Sorry. Mira que estoy sudando. Y ya yo estaba rojo. Mira que rojo estoy ahora. Ah, tu teta está en toda roja, baby. Baby, ese es postre. Eso es. Esperen. ¿Cuál probamos primero? Tamarindo. ¿Cómo es que nosotros queremos? O el blu takis. ¿Cuál probamos primero? Que ellos voten. ¿Eso es picante? Claro, tienen enchilado. Vamos a comerlo. Eso sí me da miedo. Eso yo nunca probé en mi vida. Vamos a comer, vamos a comer. Blu takis, dice. Vamos a comer. Ay, quiero el chiquito. Es lo mismo, chicas. No, yo nunca probé. Me da cosa. Tiene algo. Mira, tenía un sí. Como poco me rompo un diente. Ellos todos dijeron takis, ok. Esto yo nunca probé en mi vida. Ay, tengo miedo. Baby. Me da miedo. No, lo estoy comiendo porque ya me lo metí en la boca. Pero, coño, no me gusta. Ok, ok, ok. Tiene que... Prueba. ¿Pero pica o no? No, no pica, sabe mierda. Yo creo que me rompí una muela o algo. No, no, no. Mételo en la boca. No, porque no me quiero romper la muela. Está picantico. Después cuando te lo traes está picantico. Esto no pica. Esto se vea. Trágalo. No, no. Esto tiene un buen sabor. Qué trampa. Qué trampa haces. Eso es una mierda, chicas. Estás haciendo tanta trampa, Mike. Un tamar... Eso, qué trampa. Envíen corazones rojos. Sweet amarillo. Si creen que Mike está haciendo trampa. Sweet amarillo. ¿Quién se toma esto? Sweet amarillo. Qué cosa. Ashley, sí me gustó. ¿Te gusta? No sé qué. No, qué diablo. Vamos, Mike, dice. Mira. Le dije, envía corazones rojos y piensa que Mike está haciendo trampa. Oh, my God, baby. No, la cosa es que ese tamarillo estaba... No importa. No, esto va directo para la basura. Mike hizo trampa. Ella quiere ganar de cualquier forma. Así es con trampa o sin trampa. Ellos son los jurados. Y mira el jurado con lo que dice. El Mike tiene cara de... Yeah, yo quiero tomar agua. Mira, se me está saliendo una lágrima. A mí nada. Coño, qué mierda. Trampa, eso no vale. Hasta la gente de TikTok. Oye, TikTok, ¿qué tú haces ahí? ¿Ah? Jump on YouTube. Somos 94 personas en TikTok. Esas 94 tienen que ir a apoyarnos en el canal de YouTube. Vamos a tener 150 personas en el live de YouTube. Ayúdenos. Salten a YouTube. Y si están en YouTube y están suscritos, pueden participar del sorteo que vamos a hacer ahora al final del live. Vamos a hacer solamente... Alguien se va a ganar. Alguien se va a ganar. ¿Y cómo no encuentras? Igual que TikTok. The Seifer Family. En YouTube. Seifer Family. Click on the live. Vengan para acá con nosotros. Y ahora... Y ahora... Yo no tengo... A mí no me pican nada. A mí tampoco. Eh. Eh. A mí no me pican nada. Si tomaste limón, claro que no te va a picar más. Mira, le voy a chupar la salsa. Sucia. No, Mike, no comas limón. Ok. Vamos, mira. Ya es too late. A ver. Blue Takis. Vamos a ver. Hola, Eka. Calle. Eh. Si están aquí con nosotros, dadle un thumbs up, por favor, para saber quién está aquí con nosotros. En serio. Compartan este video en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, en todo. ¿Quieren ayudarnos? Comparten el video ahora mismo. Ponlo en su YouTube. Ah, no, olvidamos contar. Hay mucha gente nueva acá que no sabe que cuando lleguemos a los 10.000 suscriptores en YouTube, Mike va a regalar... ¿Pero por qué Mike? ¿Por qué siempre tiene que decir Mike? Mike va a regalar 250 dólares en efectivo. O sea. Y vamos a hacer un live para sortear, obviamente, para que sea todo transparente. Así que tienen que hacer share a live. Yeah. Para que más gente nos conozca, para que más gente se suscriba y así poder llegar a los 10.000. Tenemos que llegar a los 10.000. Ok, aquí está, el taquis azul, el que todo el mundo quiere. Sí, yo nunca probé mi primera. Mira, ahí está para ti y... Miren esto, miren esto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Tres. Pero yo voy a comer contigo. Yo voy a comer contigo. Vamos a comer. Mike, sos tan tramposo, trampero. Pero miren qué rojo ya estoy. Ok, vamos. No me pica. No. Uh, cuando te lo tragas. Falta. Vamos a ponerle. Nivel Dios. Dame tu tabasco. Ustedes ya saben quién ganó, ¿verdad? Vamos, Mike, Ana, te quiero. La única, la única, porque todo el mundo está con Timeli. No importa. Ana está conmigo. ¿Qué es eso? Cholula. Tres salsas le voy a poner. Porque ese no pica. Claro que pica. Es una salsa. Ese no pica. Todo el mundo sabe que esta es la que pica. El tabasco. Todo pica, Mike. No, Mike. Ya perdiste. Yo creo que el que más pica aquí era este. Ok, voy a probar con las tres salsas. ¿Listos? Espera. Este es el que pica. Este es el que se comen los hombres. Este. Este es el que pica. ¿Ya? Este, baby. Este. ¿Quieres? Este es el que pica. Miren, para que no te pongas triste. El color de mi equipo. ¿Qué equipo este de Paraguay? Tú sabes. ¿Qué equipo de Paraguay? ¿Qué equipo de Paraguay? ¿Qué reporteño? Ah. ¿Tú sabes lo que todo el mundo aquí aprendió? Que a Melissa le gusta comer. Men, es comelona, coño. Se cómelo todo. Se come con salsa. Se come con salsa. Eh, pero ¿por qué me lo quita? Yo creo. ¿Qué dice? Vamos, Mike. Eh, yo estoy comiendo. Oh, tengo una idea. Tengo una idea. Para todos ustedes. Ahora sí. Vamos a ver quién toma el agua ahora. Vamos a ver quién toma agua. Excuse me. No, webe. Ese yo traje porque voy a hacer como el de la chica. Vamos a comer ajo. Pero vamos a comerlo como la chica lo preparó. En TikTok. Un ajo. Ahora sí. Vamos a ver quién se toma el agua ahora. Te sacas esto. Así es como yo vi que la chica es. Te sacas todo. Yo no voy a tomar esa agua. No, nadie va a tomar esa agua. Sucia. ¿Quién vio este reto en TikTok? ¿Quién vio? Cuéntenme. Esto es ajo. Esto es... Oye, Eka. Yo lo compartí en mi Facebook. Gracias. Gracias. ¿Quién vio este reto en TikTok? Cuéntenme. Esto. Después. Pero yo no me tomo eso. Mi amor, yo tampoco. Es un reto. Es un reto, mi amor. ¿Por qué no echamos Tabasco? En vez de eso. Siracha. ¿Qué le echamos? ¿Siracha o Tabasco? Yo me como eso. Eso me va a hacer vomitar. Hay que echarle Tabasco. Qué miedoso que es, Mike. ¿Quién quiere Tabasco o Siracha? Tabasco o Siracha para el reto. Es un trend, ¿ves? Es pues un trend. No puedo cambiar el menú. Ahí dicen yo, yo, yo. Ok, apúrate, vamos. Siracha, Siracha. Viste, Tabasco. No Tabasco, pero Tabasco. Le voy a echar Tabasco. Alguien no me puso. Ahí está Tabasco, coño. Si ustedes ven. ¿Quién sigue comiendo aquí? Mira. ¿Ahora qué? ¿Se abre esto? A ver. Mira, mira, mira. Oh. Oh. Ok. ¿Ahora qué? Siracha, así. Un poquitico, chera. Un poquitico, mujer. Así fue como hizo la chica. Coño. Luego, le puso un poquitito de esto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, como. No me gusta. ¿Y limón? No, no, el limón. ¿Y limón? ¿Dónde están aquí los latinos? Nosotros no le echamos limón y tajín. Vamos a ponerle tajín. Limón y tajín. ¿Verdad? Mira, dice Mike, no te rajes. No me voy a rajar. A ver, Melissa. A ver, coño. No sabe cómo usar una botella de tajín. Hay que hacerle chiqui, chiqui, chiqui. Chiqui, 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 chiqui. O si no, se abre así. Pero no le eches como un loco. Porque te conozco. Yo odio el garlic más. No le eche como un leco, pero échale más. Yo odio el garlic. Ok. Están viendo, están viendo lo que hago. Y luego le hice así. Chiqui, 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 chiqui. Mike alias el tramposo. Ya yo estoy ya. Esto es para... Un ajo. Ok. Yo me como el ajo, pero tenemos que llegar a 70 likes. Estamos en 64. Vamos a llegar a 70. Dale, 6 más. 6 más. Dame 6 más y llegamos. Hey, TikTok, ¿qué ustedes hacen ahí? Miren, vamos a hacer el challenge del ajo. Estamos live desde YouTube. Si quieren participar en nuestro sorteo que hacemos al final del live, salten al canal de YouTube. Es muy fácil encontrarnos. Estamos igual que en TikTok. De Cifre Family. Van a espantar vampiros, baby. Vamos a darnos un beso ya porque después no nos vamos a besarnos. Vamos. Vamos. Vamos a hacer. Denle like al thumbs up. Aprieten el thumbs up. Nadie le dio like. Tenemos que llegar a los 70. Estamos en 64. Denle no hay un thumbs up. ¿Qué pasa? Somos... Dale, dale. Ey, alguien le sacó el like. Póngale el like. Chicos. Ok, ok. Va a morir. Vamos. Dice. Lee esto, por favor. ¿Qué dice? Como hombre quisiera apoyar a Mike, pero Melissa es más valiente. Alejandro, te voy a bloquear, coño. No, mentira. Yo no te voy a bloquear. No voy a dejar. Llegamos a los 73 likes, baby. Dale. Ok, vamos. Oh, shoot. Yo no puedo comer eso. Chicos, yo... Un ajo. Muchas veces. Esto es... Esto es demasiado amor a ustedes. Esto es... En serio con ustedes nada más. Porque es un ajo. Vamos a ver quién toma agua. Vamos a ver quién toma agua. Vamos a ver. Pero lo tengo que masticar. ¿Cómo que tú te vas a tragar el ajo solo? Yo me puedo tragar el ajo. Vas a cagar un pedazo de ajo. Se te va a salir un mojón con un ajo. El culo va a estar caliente. Melissa, eres mi gallo. No te raje. No me rajo. No me rajo. Mira quién está aquí. Jelly Sosa. ¿Cómo estás, mi vida? También es cubano. Jelly cubana. Jelly. Vive en Tampa. Tampa. Vamos a visitarle. Cuando se me quite este color rojo porque estoy quemado. Tengo hasta las nalgas rojas. Mira, Melissa. Fuimos para la playa, pero vaya. Yo ya estoy como que... Ok. Dale, chicos. Dale. Abre. No tenemos jalapeño, pero dicen con más jalapeño. Yo te espero. Yo quiero ver. No, los dos al mismo tiempo. No, come. Yo quiero ver. Este es para vos. ¿Pero por qué? Porque es más lindo. ¿Por qué es más grande? No. Diablita que eres. No, 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 no. No, 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 no. Ok, ok. Son del mismo tamaño. Ok. Miren, chicos. Dale. Un ajo. ¿Pero masticando o tenemos que tragar? No, hay que masticarlo. Yo nunca como ajo. Yo odio un ajo. Un ajo con una salsa que nunca me gusta. Vamos, mi hermano. Oye, vamos, sere. Vamos. Si no nos pica, vamos a comer otro. No, 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 no. Con el tabasco. Ya lo está empujando, ya. Ya lo está empujando. Esto no. Y si llegamos a los 100, que a las 100 personas mirando el live desde YouTube, vamos a volver a comer el ajo, pero con el tabasco. Pero tienen que haber 100 personas mirando desde nuestro canal de YouTube. Eso quiere decir que la gente de TikTok tienen que entrar al canal de YouTube porque tenemos que dar a 100 gente mirando el live. Dale. Uno. Esto es para ustedes. Dos, tres. Anda, mierda. Dale. Te conozco. No me pica. Que sabe mal. Sabe riquísimo. Esa salsa no me gusta. Esa salsa. Chicos, chicos, yo, yo le pongo el tabasco, yo le pondría el tabasco, yo le pondría el tabasco. Pero tenemos que llegar a los 100 miradores, ¿cómo se dice? Viewers desde YouTube. 100 gente. Ayúdenme, báñanse al YouTube para poder hacer un challenge con el tabasco rápido. No, cuenta. ¿Qué dice? Ya ha perdido Mike. Bronquios. ¿Y si le ponemos taqui arriba? Estaba rico. No voy a tomar agua. Alguien le puso thumbs down. ¿Quién le puso thumbs down? Espera, espera, espera. Qué malo. Esto es un golpe. Qué malo. Un golpe en a alguien. Vamos a hacerlo así. Mira, mira, mira. Esto, esto. Vamos a echarle un poquitico de tarde. Pero ahí se me ha rompido todo. Mira, mira, mira. Un par de YouTube. La cuenta de YouTube es de Cifre Family. Igualito como estamos en TikTok. Lo rompemos. Baby, primero tenés que romper los taqui adentro. Así mismo con el ajo, chica. Y tu tabasco. Un poquitico de tabasco. 80. Ya somos 80. Vamos, faltan 20 más, 20 más para poder hacer el ajo. Y arriba. Somos latinos. No, limón. Limón le pita los picantes. Ponele más tabasco. Somos latinos. Hay que echarle. Que pique, que pique. Ahora se las hace así, mira. Sí, sí, sí. Con la tata así. Y Melissa. No, pero cuando lleguemos a los 100. Oh, tenemos que llegar a los 100. A los 100. Si no llegamos a los 100, no voy a hacerlo. Oh, no. Me llamo Turner. Dice Mr. Turner is live. He's watching now. Hey, my man. Me llamo Turner. My man. No, yo no me como eso. ¿Por qué no? No. ¿Ya no más? No, porque estamos en 81. Tenemos que llegar a 100. No, tenemos que llegar a 100. Dale, gente de TikTok. Necesitamos 19 personas de TikTok que jump on YouTube a verlo con nosotros. Porque yo no me voy a comer eso. Eso tiene. Entonces. Taki, ajo, limón, tajín, tabasco. Yo le pondría Valentina. No, Valentina. No, no. No, no. No, se están yendo. No, no, no. Entonces ya no vamos a hacer más. Entonces, si no, si no van a regresar, entonces Melisa se lo tienen que comer. No. No. Vamos a leer los mensajes mientras tanto. Yo quiero, yo quiero más. Que me sosaba mierda. No, eso sabe rico. No saben lo feliz que me hace ver cuántas personas somos viendo el live. Aún recuerdo cuando éramos 15 personas. Aún recuerdo cuando éramos 15 personas. Aún recuerdo. ¿Tú te acuerdas? Es lo obvio. Yo me acuerdo cuando hacemos un live y estábamos con 10 personas, 11 personas. Pero igual nos divertimos. A nosotros nos encanta. A nosotros nos encantó. Aún con Chile. Pero otra cosa, no voy a leer ese mensaje. Si lo tienen que escribir, jump on YouTube. ¿Qué es otra cosa que nos recomiendan probar para la próxima vez? Desde Costa Rica. Hello, Verónica. ¿Cómo está? Gina, my girl. O Dalis. O Dalis, ¿cómo Green Heart? Nah, ya no te corto. No, faltan 15. 15 personas. 15 personas, dale. Yo le voy a sacarle estos taquis. Eso no me da sabor. Mira que Melissa come. Mira que Melissa come. 13 personas. Wow. Mira que come. Para entrar a YouTube nos encuentran como The Cifre Family. Igualito como estamos en TikTok. Que Mike coma. No, pero. Faltan 10 personas. 10 personas. Eleni, like and share. Me encanta. Muchas gracias, mamá. Muchas, muchas gracias. Así se hace. So. Desde El Salvador te apoyo, Rubén. Gracias. Desde TikTok. Welcome, welcome. Mike, sigue comiendo. Yo siempre estoy comiendo. Si llegamos a los 100, yo le voy a poner más salsa. En el próximo live, muchos chiles. Oh, man. En Chile se me va a poner las nalgas rojas. No puedo. En el baño. Llegaron ahora. Bueno, los veo desde Puerto Rico. Hey, Puerto Rico. Estamos a punto de llegar a los 100. Desde El Salvador. Desde TikTok. Los veo mucho. Gracias, gracias. Like and share. Así es. De Italia. Italia. Dulces mexicanos. Para la próxima. Necesitamos ocho personas más. Vamos, vamos. TikTok. Jump on YouTube. Desde Orlando, Florida. ¿Quién está en Orlando, Florida? Zuleika Martínez. Un beso, Zuleika. Nosotros estamos en Orlando también. Así se hace. Y Caruina, Melissa. Y Caruete. Espera. Familia Vila. Cuba. 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 Acer. Mi familia Vila. Chicos, después se toma. Dulce gomitas con cacahuate, doritos, pepinos. Vamos, Meli. ¿Cómo que vamos, Meli? Tranquilo. Todavía no puedo respirar. Quiere tomar el agua, Mike. Quiere tomar el agua. Ya falta poco. Cuatro más. Thumbs up. Así me encanta. Vamos, Puerto Rico. Les estoy esperando para que pueda yo comerme esto. Esto tiene muchísimo picante. Yo le voy a poner más picante. Yo odio el ajo, pero ustedes me están incitando a la... No te va picante. Tranquilízate. No. Tranquilízate. Te estás poniendo media loca. No, no, no. No va picante. Ya. Para mí. Bueno, ¿vos vas a comer? Vos vas a comer a él primero y después yo le pongo más. ¿Cómo que primero? ¿Por qué tú no comes primero? Porque yo le quiero echar más picante. Échale picante en el tuyo. No, porque yo le quiero hacer así que se vaya todo. Ten cuidado. Ten cuidado. Viví en Orlando ahora desde Argentina. Los veo. Gracias, Mami. Gracias. ¿Qué horas allá? Chicos. Venezuela. Presente. Quédense quietos. Bueno, ya yo me están... Vamos a comerlo ya. Vamos ya. Vamos. Toma. ¿Este es tuyo? Me voy a poner más picante porque... Esa cosa no pica, chica. Y dame ese también, entonces. Este es que echarle este. Mira ahí. Pues mira que Melissa come. Papi, dice Marcelo. Ahora regreso. Dame un momentico. Vamos a darle la sorpresa a Mike que cuando él... Déjame llevarme el mío antes que tú me lo ensucien en otra cosa. Yo te conozco. Ay. Vamos a darle la sorpresa a Mike. Vamos a darle la sorpresa a Mike. Cuando él llegue, tenemos que estar acá a los 100, 100 personas mirando el live desde el canal de YouTube para que yo me coma esto lleno de picante. Es un ajo, una cosita de ajo con picante. Está bueno, pero yo pensé que me iba a picar más. Yo odio el ajo, la verdad, porque odio ese olor. Mira como... No sé. Pero vamos a darle la sorpresa. Mike se fue a tomar agua. No, no, se fue a verle a Marcelo. No tomó el agua, no tomó... Viene Mike, dale, faltan cinco, faltan cinco. Fue trampas, fue a vomitar. Mike se fue a tomar agua, Mike se fue a tomar agua. Dale, ya estamos cerca, ya estamos cerca, ya estamos cerca de los 100. Estamos cerquita, cerquita. No, yo fui... Yo fui a ver a Marcelo. Ok, voy a comerme uno más grande. El que me comí... 98, dale, 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 fuerza. Podemos llegar a los 100, dale. 99, dale, dale. ¿Qué cosa quiere decir lombriz? El ajo saca la lombriz. ¿Qué quiere decir eso? El ajo saca la lombriz. Es... Lombriz es... ¿Cómo se dice lombriz en inglés? No, la gente se va, no se queda quieta. La gente no sabe seguir instrucciones. Yo me lo voy a comer, porque estoy feliz con todos ustedes. Gracias por estar acá. Le digo algo, yo me acuerdo cuando hacíamos los lives, hace ya que un mes, hace un mes nada más, un mes o dos meses, y hacíamos los lives, y éramos como 10 de nosotros. Y ahora somos una familia que está creciendo, eso es un corazón y gracias a todos ustedes. Pero hay que comerse el ajo, so. Vamos a comer. Ok, ¿me lo como, me lo como? 98. 99. Le juro, llegamos a cierra y me lo como. Me como dos. ¿O me trataste en tu mano? No. No, chicos, ustedes me están jodiendo. Bueno. Cómetelo. Rido, no dudan. Tío. Mira, los quiero. Ese sí no me gustó. Ya me duele el estomago. Ya no puedo. Ya. Usted, yo me iba a tomar el agua, pero miré el chat y vi un corazón azul de Mike. De la única que te apoyó en toda la noche. Ana, vi un corazón azul y dije, no voy a tomar agua. Hola, Rita Almedo. Porque tú no me dejaste tomar el agua. El ajo es lo más grande. Así, ¿viste? Muchas gracias. Ok. Les quería decir una cosa. Ustedes estuvieron mirando todo este proceso. Este. Este reto. Este live, este reto. Ustedes son el jurado. Ustedes van a determinar quién ganó. ¿Qué? Ustedes van a determinar quién ganó. Ellos saben quién ganó. Mike. Si creen que ganó Mike. Por favor. Well done. Ganó Mike. Yo te apoyo. Sí, ahora saben por qué ahora viene el sorteo. Entonces, por eso. Pero bueno. Si la gente se quiere enganar el premio de TikTok. Yo tengo que cumplir mi promesa. Yo dije que si llegábamos a hacer. Tienen que saltar al canal de YouTube para poder ganarse el premio que vamos a hacer ahora. Siempre hacemos un premio. Yo dije que si llegábamos a 100, yo me comía. Dos. Te lo jodiste. Cómatelo. Yo no. Dale más alto. O sea, esto. Le voy a decir algo. Vamos a estar acostados. Con un heartburn. No, y Melisa se va a tirar unos peos abajo de esa sábana. Y le voy a tapar para que él lo vuela. Oh my God. Un peos a ojo de ajo. Yep. Ok. Si creen que gane yo, quiero que envíen corazones rojos. ¿Qué cosa? Ni corazones. ¿Ustedes creen que gane yo? Póngale así. El uno. Thumbs up. Thumbs up. ¿Será que alguien le nos regala un thumbs up más? Un like más para llegar a 100 likes. Uh. Please. Uh. ¿Quién nos va a regalar el like? Un like más. The 100 thumbs up. Ahora no le quiten el like si ya le dieron un like solamente. Eh. We did it. Baby, yo gané. Mira todos los corazones rojos. Están todos azules, chicas. No. Esta mujer se volvió una loca. Está volvió una loca. Empiecen a llenar de mensajes ese like. Empiecen a enviar mensaje, 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 mensaje. Muchos diferentes tipos de mensajes porque ahora vamos a escoger el ganador. Espera un momento, chico. Ok. Ya, ya, ya. No. Ganó Meli. Miren. Ok. Entonces Mike tiene que hacer el dare. ¿Cómo se dice dare? Consecuencia en español. Para el próximo like. Yo me tenía que limpiar la boca para poder hablar conmigo. ¿Me entiendes? Esa es la cosa. Tramposo. Esto no importa. Así estamos. Ok. Hágame un favor. Ustedes saben ese emoji que es uno amarillo y tiene como dos corazones en los ojos. El emoji que. Como el que está enamorado. Enamorado. Que tiene corazones en los dos ojos. Como vos me miras a mí. Así mismo. Lléname el chat lleno de eso. Porque de ahí vamos a escoger el ganador para el premio. Ajá. Ahí. Como viste, André. Así empezamos. Ahí vamos. Y mientras están enviando el mensaje. Escuchen lo que les voy a decir. Vayan a seguirme también. A seguirnos. Perdón. En nuestra página de Instagram. De Cifre Family. Por favor. Ahí vamos a estar poniendo muchas historias. Y ahí vamos a hacer los live. Los live también del Instagram. Y la razón por qué queremos hacerlo de ahí es porque podemos entrar ustedes a la página de nosotros y hacer live. ¿Será que se animan ahora? Y hacer live. Después de ahora. Tenemos como 10 minutos. Si se animan, después de que terminemos este live, vayan al Instagram y vamos a estar live ahí y vamos a llamar a la gente. Vamos a llamar a alguien. Vamos a llamar a alguien. Si se animan, vamos a estar 10 minutitos. Dame mi teléfono. Pero espera. Primero vamos a terminar el sorteo, mi amor. Cuando terminemos el live acá, se van a Instagram. Y obviamente tienen que seguirnos. Y ahí de ahí le vamos a escoger a una persona que esté en nuestro live para llamar. Ahí estamos en The Seifer Family. Lo que vamos a hacer es que vamos a llegar live en ese y vamos a hablar con alguien de face to face, de cara a cara. Ok, vamos a escoger a alguien. ¿Está listo, baby? Dale, ok. A ver, cuando tú quieras. Este char está lleno. Mucha suerte ya. Katianet Santiago. Katianet Santiago. Estás todavía por acá, Katianet Santiago. Ve al final que queremos leer un mensaje tuyo, Katianet Santiago. ¿Estás en el último? Sí. Katianet Santiago, hazme un favor. Katianet Santiago, mándanos un mensaje al Instagram. Al Instagram. Si no puedes enviar mensaje directo, déjanos un comentario en la foto. Pero Katianet Santiago, si estás acá, quiero leerte. ¿Por qué te ganaste el premio? Te ganaste el premio. Te quiero saber de dónde sos para saber si te llega el gift card o el dinero en efectivo. O mándanos un mensaje. Where is the live here? Katianet Santiago. Katianet Santiago. No se vayan porque si Katianet no dice nada porque puede ser que ella ya no esté acá. Si se van temprano en live, lo siento, no ganan. Ahí va. Wait, you have to turn the camera, my love. Oh. You gotta press. Mira. Katianet Santiago. Yo creo que vamos a tener que elegir. Estoy live. Estoy live en Instagram. Ahora mismo quiero hablar con alguien. Pero, ¿is that live? Did you press live? No. You go here. You go live. ¿Suelete? Ponle un título. OK. Checking Connection. Katianet Santiago no está apareciendo. OK. Ahora mismo estamos live. Estamos live en Instagram. Quiero que salgan de YouTube. Salgan de YouTube y entren al Instagram. The Seaford Family en Instagram. Si Katianet Santiago no se reporta, vamos a hacer doble sorteo el próximo miércoles. Quiero, quiero. Sí sigo, dice. Sí sigue acá. OK. Katianet Santiago, mándanos un mensaje por Instagram. Vayan todos a Instagram. Vamos a terminar este live. Hola, hola. Aquí están. Un beso a todos. Nos vemos en Instagram. Y nos vemos en Instagram. Bye, bye. Vamos a dejar el TikTok acá abierto, pero vamos a estar interactuando con la gente.